Do you love me? Oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, bueno Oh, bueno, bueno La cebolla, la cebolla El condimento No, 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 no No, no, no No, no, no Le hice la del tío, güey Por abajo Espérate Por abajo, por abajo Por abajo, rapiñando en ese invento Claro, casado Me falta el aire Ey, ey, ey Everybody fucking calm down Oh, mames Oh, mames, viste ese baile, güey Vamos a bailar Aló, que está perro Que toda la gente ven en contra de emoción Oye, la vay 15, creo que tengo vay 15 de drop Mmm, si no estoy mal Y esa vay 15 se os pega como padrastro borracho, güey Que vende anillos, güey Impresionante Está mal Eso no es amor Te quiero mucho Ay, espérame Uy, le hubiera hecho la ejecución, güey Ya lo pensé Y la quise hacer Se me puso hipocondriaco el perro, güey Se me puso a bailar La pizza De Guaraburger Que sabe, osos Imagínense que esa hamburguesa Era limitada Yo no sé por qué hacen eso, sinceramente Las versiones limitadas Era una hamburguesa limitada, osos Hubo marchas, güey Por Twitter Pero hubo marchas, güey Hamburger bien Siempre Porque me pagan un ver No, mira La Guaraburger, te digo Las hamburguesas Están bien Las normales Las medias Vamos a bailar No lo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción No, no me pagan, güey Bueno, fuera Acuensa que Guaraburger Es estadounidense Osos Malona, osos No, 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 no Surin' Spicy, osos Está a otro nivel, güey Viene de otro mundo La Surin' Spicy Para que me entiendan O sea Esa La Surin' Spicy La come Messi, Cristiano, güey Así Puros extraterrestres, güey ¿Sabes? Y el in and out Bueno, pues El in and out sabe a cola Sabe a cola No me quiero ver así, güey Pero ¿Quién va a saber más, güey? Una bestia de ciento No sé, ciento treinta kilos, güey Que ha llegado a los ciento Ciento cincuenta kilos Comiendo puras hamburguesas Y probando eso por el mundo Yo me arriesgo por ti, ojete No creas El más rico es La macfolla La verdad sabe rico es la macfolla, güey Mmm O sea, yo me arriesgo por ti Yo estoy gordo Porque yo quiero que ustedes Coman rico, güey Coman rico Y no sufran las consecuencias Yo las sufro por ustedes Ni modo, güey Ni modo, güey, la verdad Homes Homes Humildad De hecho, por eso se me conoce Por la humildad Espérame Do you love me? Ah no, ah no, ah no, ah no Ah no, güey, no Tiene ese slider, perrito Ah, no tiene, no tiene Pero venía con una escopeta de drop Más venenosa, güey Y un pinche dragón de komodo, güey Qué cosete, güey Mérame, mérame, mérame Ustedes sabían Ya ves Otras me dejaron mordir por un Por una Por un reptil Por mi tía No, hombre, el nombre de ese cabrón Varelo, varelo ¿Qué te estaba comentando? Ah, ustedes sabían que el dragón de komodo Si te muerde Prácticamente estás muerto Es muy difícil sobrevivir Pero difícil, cabrón O sea, es uno en un Un trillón y la verga Oh, oh Mira hasta dónde pega eso, güey Mames, güey A ver, slider Un poquito de slider Un poquito de slider para mí La boca y así O sea, cuando muerden Sueltan y liberan Muchas Pero muchas enfermedades, güey Demasiadas, güey Una vez Se van Y como son carroñeros Dejan así Nada más dejan que se muera, güey Pues Que sufran No, muerden una vez, güey Se van a la verga En un radio de 10 kilómetros Podrido, güey Seguramente ya está Y gusanitos Qué rico Entonces Regresan Se comen Se comen ese animal Persona Lo que sea Muerto, güey Y agarran más veneno No corren No corren bonito, güey No corren como un perro Que se ve acá O como un gato Que se ve estético Un felino se ve bien verga Cuando corre No, esas madres parece el exorcista, güey Ese güey parece que Es... Miedo total Mucho más rápido que nosotros Corren, güey Corren Taca, taca, taca O sea, no sé Corren como Raro, güey Will you love me? Tantos idiomas que hay en el mundo Y la gente nada más aprende a chingadasos, güey Discovery Charlie te contrató No, pero es algo bien interesante Por si algún día te topas con un dragón de cómodo Tengas cuidado, mi amor Yo, yo te... Yo te aviso, güey Busquen dragón de cómodo Para que sepan qué es Nada más para que sepan cómo se ve, güey Se ve bonito, güey La verdad Creo que sale uno en... 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 Hey Yesi La serie de Hey Yesi La de... La niñera que... Viven en un penthouse acá Un morrillo hindú y así Así... Que vi en barrio... Varios morrillos ahí Y sus papás siempre están trabajando Cagaste, cagaste Uff Se viene Claro que sí Uh Corren 20 kilómetros por hora Ah, ¿en serio? Es poquito, güey Se van a dejar picar por algo Que sea por un pitón, güey Pero de los de a de veras, no de las serpientes Pero de los de Jordi, güey Cagaste Un... Vez uijón... Eenta... ¡Suscríbete al canal!